Muy buenas tardes, apreciados amigos y amigas del programa Empoderando al Pueblo, en YouTube con Anteca. Nos encontramos en este momento con Yassoap, de origen dominicano, que viene de la comunidad de Lawrence y está integrado a una comunidad de activismo que están promoviendo la ley para que los ricos, los que ganan más de un millón, paguen más impuestos y estos impuestos, entonces, incorporarlo a las escuelas, al mejoramiento de las calles, carreteras y también al transporte público. Por eso queremos que él mismo se presente y nos diga qué lo motiva a estar luchando por esta causa. Sí, sí, gracias. Sí, yo vengo de Lawrence, como dijo Anteca, y como ser dominicano de primera generación, viendo la escuela pública que se están como destruyendo, que se están, ¿cómo se dice? La agua no sirve, los libros están malos, los maestros no le están pagando lo que merecen, los padres no tienen voz en la escuela, ni los estudiantes también, y los paraprofesionales están abusados también, y es un problema estatal del nivel del Departamento de Educación, y con esta ley, si pase, puede traer más que dos billones de dólares a nuestras escuelas de Massachusetts públicas. Y donde estamos en una situación, en Lawrence, otra situación que, ¿cómo se dice? Explodó. El accidente que pasó en 2018, evacuaron toda la ciudad en el invierno, había muchísimas familias que perdieron sus casas, y la comunidad todavía no se recuperó de esa crisis. Hay demasiadas cosas de falta de salud mental, no hay servicios para eso en la escuela, para la familia, y la infraestructura todavía está demasiado vieja, y necesitamos más dinero. Y esta ley, el Fair Share, que va a estar en la boleta este noviembre 8, votan sí en esa pregunta, para que agregamos o ganamos el dinero de los ricos, que no pagan su propia, los impuestos, sí, sus impuestos. Nosotros pagamos más que ellos, ellos deben pagar más, para nuestra escuela y nuestra infraestructura. Correcto. Mira, me ha gustado mucho esta actividad que ustedes están haciendo hoy, y yo estoy ya decidido a colaborar con la comunidad en el área de las comunicaciones, para que todo el mundo, en noviembre, ¿qué día es? En noviembre 8. En noviembre 8. Marquemos el sí para que esta ley pase. Y yo creo que el pueblo hispano de Lynn y el mismo pueblo pobre de Massachusetts, porque aquí hay mucha gente pobre, en condiciones de mejorada con la misma pandemia, y con lo que él dijo, con la explosión del Colombia Gas, que es un gasoducto que explotó y dejó a muchas familias en condiciones que aún no se recuperan. Las escuelas, como él dijo, necesitan un nuevo liderazgo que coayude a que con este dinero se puedan mejorar las aulas, el transporte escolar, pagar de mejor a los maestros que no se están sintiendo motivados, porque él no se le ha subido nada a su deteriorado empleo de siempre, como decía la canción de Paz Andión, el maestro toreando un sueldo. Los maestros tienen que torear por el sueldo porque el sueldo nunca se lo aumenta. De manera que desde el Marque Vázquez de la ciudad de Lynn, Yosuat y yo le decimos hasta pronto. Reciban el abrazo empoderado del programa Empoderando al Pueblo. Hasta pronto. Eudes Anteca.